Proceso de compostaje Es un proceso aeróbico en presencia constante de oxígeno, natural, no se adiciona ningún químico ni acelerante, así se garantiza una sanitización del producto final por sus fases de alta temperatura interna durante el proceso, resultando al final un producto vivo, rico en nutrientes y en microorganismos benéficos para el suelo y las plantas. Primer paso, el material a compostar, estiércol puro de gallina de producción en jaula, es retirado de los galpones por medio de mecanismos automatizados, bandas transportadoras, cintas de recolección, entre otros, que son instalados para que ninguna persona tenga que realizar labores manuales directamente con el estiércol. El material gallinaza, al salir del galpón cae directamente a un sistema de transporte automotor, acondicionado específicamente para esta labor. De los galpones se traslada directamente a la planta de compostaje, a una zona específica donde se realiza la mezcla con el material carbonado rico en celulosa y hemicelulosa, garantizando una mezcla homogénea y enriquecida. Esta mezcla enriquecida en carbono es la primera condición para que se desarrolle un buen compostaje. El material carbonado y rico en celulosa permite el crecimiento y desarrollo de todas las bacterias necesarias para la transformación de la materia orgánica y la estabilización de los diferentes compuestos del material final, nitrógeno, fósforo, calcio, entre otros. El material carbonado también ayuda a ajustar la humedad de la mezcla a un nivel óptimo para un inicio rápido de fermentación 55 a 60 grados centígrados. La mezcla de gallinas y material carbonado se almacena en un lugar protegido de la lluvia por un tiempo máximo de 24 horas, tiempo en el cual se inicia un periodo de fermentación e incremento de temperatura interna, asociado a un crecimiento de microorganismos termófilos responsables de la primera parte del compostaje. En el siguiente paso, la mezcla se dispone en cada uno de los pasillos, donde se realiza el proceso de compostaje como tal. Las máquinas compostadoras son las responsables de mover el material mezclado mínimo una vez cada 24 horas. Las máquinas desplazan el material hacia adelante, dentro del pasillo, y a la vez lo mezclan de nuevo, permitiendo la aireación de toda la mezcla y por ende la oxigenación del producto, lo que garantiza el proceso aeróbico. La operación de las máquinas al material mezclado se repite por mínimo 45 días, tiempo en el cual ocurre todo el proceso de compostaje, e igualmente se logra bajar la humedad a niveles mínimos, que garanticen la vida de microorganismos y la estabilidad de los nutrientes. Durante el proceso de compostaje se realizan varias mediciones al producto, lo cual nos da una idea de que el proceso se está realizando correctamente. Medimos humedad, temperatura, nivel de oxígeno y pH. El reporte de temperatura durante las diferentes fases del proceso es un dato muy importante, porque es el que nos indica que el proceso está activo y que está cumpliendo su ciclo normal. Temperatura alta al inicio, con picos de 60 a 65 grados centígrados, y luego desciende paulatinamente para terminar al final del pasillo con 38 a 40 grados máximo. Cuando el producto llega al final del pasillo, es decir, después de 45 días de compostaje, este se lleva a un invernadero donde se apila en forma de pirámide, y en este sitio se realiza la etapa final, es decir, la estabilización del producto, su enfriamiento y su regulación de humedad a los niveles óptimos de empaque y comercialización, mediante movimientos físicos de un lugar a otro según la temperatura interna, y permitiendo una adecuada aireación. Cuando logramos la humedad, rango entre 18 y 22%, la temperatura estable, y pasando por un tamizado, procedemos a realizar su empaque en sacos de doble tela, una interna de polietileno impermeable y una externa de polipropileno, las cuales protegen el producto de las condiciones del medio ambiente durante su almacenamiento, y permiten que conserve sus propiedades químicas y físicas iniciales, durante el tiempo antes de ser utilizado en el campo. El éxito de Meganadería radica en los pastos, gracias a que los fertilizo con Aboniza Quiques, abono orgánico. Aboniza Quiques, compost para todo tipo de cultivos, frutas, hortalizas, cereales y pastos. Aboniza Quiques, insumo certificado para la agricultura orgánica. Gracias.